¡Hola amigos! ¿Quién cumpleaños hoy? ¡Ja ja ja! ¡Claro que sí! ¡Entonces vamos a cantarle la canción de cumpleaños! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¿Quién los cumplas feliz? ¿Quién los cumplas feliz? ¿Quién los cumplas? ¿Quién los cumplas feliz? ¡A soplar! ¡Sí! ¡Que los cumplas muy muy feliz! ¡Vamos todos a cantar! Hoy es tu cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya diste la vuelta a la ronda del sol! ¡Y otra ya comenzó! ¡Sí! ¡Porque hoy es tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Otra velita vas a soplar! ¡Festejamos un año más! ¡A soplar! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Los cuidamos! ¡Sí! ¡Sí! Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? El día de hoy tenemos un reto para ustedes. ya saben que el jardín está de aniversario, está de fiesta y como todos los años nos presentamos una coreografía y esta vez no va a ser la excepción lo único que verás en tu casa con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus primos y luego nos mandas el video vas a ver que lindo va a quedar nuestro video de coreografías ya que lo compartirás con todos tus amigos entonces preparado para aceptar el reto? listo entonces, vamos a bailar en la casa muy bien, la canción comienza con el sonido de una flauta como bueno, algunos ya han visto Bob Esponja, bueno, toca su flauta con su naricita listo, entonces vamos a hacer de cuenta como si nuestra nariz fuera una flauta y lo vamos a tocar bajando y subiendo bajando y subiendo luego a la derecha hacia el lado derecho vamos a girar nuestros bracitos listo? cuando dice pari pari significa fiesta en inglés listo? entonces vamos a hacer como si estuviésemos en fiesta tenemos que poner mucha atención en la letra para poder seguir los pasos entonces los miramos y los tapamos con una manito en la nariz y con la otra manito arriba y vamos a hacer como si estuviésemos debajo del agua y cuando estamos debajo del agua pues no podemos respirar entonces nos tenemos que tapar la nariz entonces nos vamos a sumergir debajo del agua y nos agachamos después nos paramos y luego la canción dice que vamos a sacar nuestro paraguas cierto? entonces con la mano derecha sacamos nuestro paraguas y lo ponemos a girar nuestro paraguas cierto? hacemos unas vueltitas y después dice que como un pez en el agua ¿cómo hacen los pececitos en el agua? nada ¿verdad? entonces hacemos como si nuestro brazo fuese un pececito y estuviese nadando después dice hey cuando dice hey pegamos un saltito y con el otro brazo volvemos a hacer como un pececito listo? vamos a repetir entonces hasta ahí muy bien entonces comenzamos con una flauta una flauta turururu, turururu, turururu arriba, abajo y arriba y luego hacemos un pari como si estuviésemos en una fiesta después nos sumergimos debajo del agua luego sacamos nuestro paraguas y lo ponemos a girar después el pececito hey y el otro pececito muy bien La cita que acabamos de bailar es el coro Así que son los mismos pasos para el coro Siempre cuando escuchemos esa partecita del coro Vamos a hacer los mismos pasos ¿Listo? La segunda parte dice que no existe ni la noche ni el día Entonces vamos a hacer en esa partecita Vamos a colocar primero el brazo derecho Y luego el izquierdo encima Y vamos a hacer como si fuese de día Así Como si fuese un sol ¿Listo? Cuando ya estendamos nuestros brazos Luego dice que vamos a estar de pari Así que vamos a hacer Vamos a colocar hacia el lado derecho Y vamos a subir y a bajar los brazos Luego hacia el lado izquierdo Subir y a bajar los brazos Otra vez al lado derecho Subir y a bajar Y de nuevo al lado izquierdo Y se repite el coro ¿Se acuerdan los pasos del coro? Vamos a recordar los pasos del coro Agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña Dulce como piña Esto es un pari Por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Muy bien La tercera parte Y la siguiente Dice que esto es así Debajo del sol Entonces tenemos que señalar El sol con nuestro dedito ¿Listo? Al cielo Y después dice que nos vamos para el agua Y que hace mucho calor Entonces Vamos a caminar hacia atrás Uy Y nos vamos a echar aire con nuestras manitos Como si hiciese mucho calor ¿Listo? Entonces señalamos al sol Y después Uy Que hace mucho calor Y caminamos un poquito hacia atrás ¿Listo? Y después dice Que nos mire por el televisor Entonces vamos a hacer un cuadrado ¿Verdad? Hay televisores que son cuadrados Entonces vamos a hacer un cuadrado Como si estuviésemos Haciendo un televisor ¿Listo? Y después dice que Que nos reconoció Pero que fue un error Entonces vamos a hacer así como que Si estuviésemos un poquito extrañados ¿Cierto? Como que No sabemos nada ¿Verdad? Entonces Señalamos al sol Uy Que hace mucho calor Después hacemos la forma de un televisor Y luego Que no sabemos ¿Verdad? Después dice Que te conozco Caramardo Si ustedes han visto hoy Conja Caramardo Tiene una nariz muy grande Entonces le vamos a señalar A su nariz Dice Te conozco Caramardo ¿Cierto? Y después vamos a mirar A nuestra mamita Que vamos a bailar Con nuestra mamita Y le vamos a sonreír ¿Cierto? Porque dice Una sonrisa Que bien la estamos pasando ¿Cierto? Entonces Caramardo con su nariz Y le sonreímos a mamita Y después dice Que con Gary Formamos el party Y formamos otra vez la fiesta Entonces nos echamos un poquito A los hombros hacia atrás Y vamos a soltar Nuestros brazos ¿Cierto? Mirando a la mamita Muy bien Y después nos vamos otra vez Al lado derecho Y vamos a hacer como si estuviésemos Debajo del mar Como si estuviésemos Nadando con nuestros bracitos ¿Cierto? Así los movemos Nuestros bracitos Cuando nadamos ¿Cierto? Porque dice Y debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar ¿Cierto? Y después al lado izquierdo Y volvemos a hacer lo mismo Y después de ello Hacemos los pasos del coro Eso es así Debajo del sol Vamos pa'l agua Que hace calor Dice que me vio en el televisote Y que me reconoció No fue un error Y te conozco calamardo Dale sonríe Que bien la estamos pasando Y estamos al party Montamos el party Estamos en bikini Con todas las mami Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo Que quieres bailar Y no cambies Es tu un party Por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando Como peces en el agua Como peces en el agua Agua No existe la noche Ni el día Aquí la fiesta Mantiene encendida Siempre hay que Pásame quiña Dulce como piña Muy bien La siguiente parte Dice que fuerte Sin ejercicio ¿Cierto? Entonces vamos a hacer Como si estuviésemos Haciendo ejercicio Como si estuviésemos trotando Entonces vamos a trotar En nuestro sitio Otra vez a trotar Otra vez a trotar Y después dice Que soy una estrella Pero que no soy Patricio Entonces vamos a abrir Nuestras piernas Nos vamos a abrir Y vamos a abrir Nuestros brazos Como una estrellita Y vamos a mover Nuestros deditos ¿Cierto? Porque somos como una estrella Pero no somos Patricio Y después dice Que nos sacudimos la arena Como arenita Así Entonces nos vamos a sacudir Y vamos a dar Una vueltita Como estrellita Sacudiendo la arena Bien Después de sacudirnos Toda la arena Otra vez al lado derecho Vamos a hacer Como si estuviésemos Nadando Debajo del mar ¿Cierto? Y después al lado izquierdo Como si estuviésemos Nadando Debajo del mar Tenemos que escuchar Muy bien la letra Para poder hacer Asimilar nuestros pasos Con la letra Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando Se me nota el juicio Ey Me toca lo que me asfixio Soy una estrella Pero no soy Patricio Nah Sacudete la arena Arenita Y sonríe Que así te ves bonita Wow De revista Baila feliz en la pista Bajo el sol Para que quede morenita Y party Puedo estar Debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato Veo que quiere bailar Y no cambies de te Muy bien Entonces vamos a hacer Para el siguiente paso Yo soy tu mamita O tu papá ¿Cierto? Y la misma Elisa Eres tú ¿Listo? Muy bien Entonces como estamos bailando Con esta mamita Después de este paso Que estamos nadando Entonces Tú vas a pasar Hacia adelante Moviendo los hombros Muy bien Y vamos a girar Nuestros bracitos Al lado contrario Mamita lo va A girar al lado contrario Que tú Y la linda Cambiamos Y esto lo vamos a hacer Cuatro veces Tres Y cuatro Muy bien Y vamos a dar Una vueltita Muy bien Y yo vuelvo A estar en el puesto Que estabas tú Y tú vas a estar En el puesto Que estaba tu mamita ¿Listo? Y ahí vamos a seguir Bailando Muy bien Pueden mirar A tu mamita Y vuelvo Y luego Se vuelve a escuchar La flauta ¿Qué hacemos Cuando escuchamos La flauta? Nuestra naricita Como flauta Muy bien Miramos a la mamita La podemos tocar Como nosotros querramos Y terminamos Ahora te toca a ti solito ¿Preparado? Do you want to go To the lost city Of Atlantic City More than anything Esto un Esto un Esto un party Por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando Como peces en el agua Como peces en el agua Agua No existe la noche Ni el día Aquí la fiesta Mantiene encendida Siempre hay que Pásame guiña Dulce como piña Esto un party Por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando Como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así Debajo el sol Vamos pa'l agua Que hace calor Dice que me vio En el televisote Y que me reconoció No fue un error Y te conozco Calamardo Dale sonríe Que bien la estamos pasando Y estamos al party Montamos el party Estamos en bikini Con todas las mames Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo Que quiere bailar Y no cambies de tema Esto un party Por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando Como peces en el agua Como peces en el agua Agua No existe la noche Ni el día Aquí la fiesta Mantiene encendida Siempre hay que Pásame guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando Se me nota el juicio Ey Me toca lo que me asfixio Soy una estrella Pero no soy patricio Nah Sacúdete la arena Arenita Y sonríe Que así te ves bonita Wow De revista Baila feliz en la pista Bajo el sol Pa' que quede morenita Y party Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo Que quiere bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple Under the sea Spones, spones, square Plus you know what I mean Who lives in a pineapple Under the sea Podes, spones How you know what I mean Party, party To my party Baby busca tu paraguas Puesto, puesto Como si fuera agua Como si fuera agua Chibabi man Tiny Monster man Oh You wanna go To the lost city Of Atlantic City More than anything A stone A stone